Buenas tardes, distinguido público presente, buenas tardes a todas las deportistas, soy de todo el mundo. Vamos a dar inicio a la penúltima jornada de mi ex clave campeonato de la Liga Profesional Sama Dada Femenina, partido número 10 de las presentaciones de... ...Almedio del Este de Cochabamba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.